...que ordenamos cada acto de violencia, cada asesinato que hace retroceder al país a condiciones de barbarie. La responsabilidad del Estado y del Gobierno es particularmente agravada. El ejercicio de la violencia desproporcionada por parte del mismo es inadmisible. La posición de la Secretaría General de la OEA es clara. Los compromisos internacionales en materia de derechos humanos son ineludibles y nos exigen no retroceder jamás. Los compromisos internacionales nos llevan a lo que mueve a la Secretaría General de la OEA diariamente. Buscar, garantizar los derechos de la gente. Fuerzas policiales y paramilitares vinculadas al Gobierno hace dos días realizaron acciones que han costado la vida de muchas personas. Muertes que no podemos admitir y que mucho menos podemos aceptar en silencio. Personas encapuchadas y armadas aterrorizan y aterrorizaron a la población civil en el proceso de desmontar los tranques que se levantaron en ciudades como Diarimba, Dolores, Ginotepe y Matagalpa. El domingo se estima que murieron por lo menos entre 11 y 14 personas. Entre ellas se encuentran dos policías y un paramilitar. La violencia, como herramienta política, hace perder legitimidad inexorablemente a cualquier propósito ético-político. La violencia hace retroceder la democracia. No hay ser humano más vulnerable que aquel que es agredido por quien debe protegerlo. La falta de lógicas políticas sanas han llevado a contar por decenas y centenas las muertes en el país. Es algo que no podemos asumir como normal ni como el resultado de dinámicas políticas. La Secretaría General sigue considerando que la realización de elecciones es el mejor instrumento para resolver la polarización y la violencia que sufre el país. La represión nunca es un mecanismo sustentable para un país. La represión significa más pobreza, menos derechos, menos bienestar. La sana competencia democrática debe darse en un marco de elecciones justas y transparentes, en las cuales lo importante son los votos, no las muertes, ni los encarcelamientos arbitrarios, ni las armas, ni la violencia. Reitero el máximo compromiso de la Secretaría General para apoyar soluciones democráticas, institucionales y en consonancia con el acervo interamericano. Gracias. Gracias. Gracias.